Lo que voy a hacer es que otra vez voy y no respondo Creen que no me daba nada, pero es que ya no quise Aprovecha con tu amor Y ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti Y si no te pierdes, no te pierdes, no te pierdes, no te pierdes Y ya ves que no es así, no habría visto, no hay engaño Que me caen, que ya te vas, y que ese que hoy te ama Que para amarte nada más, que para eso a él es falsa Lo que yo tengo de mal Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme